¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. ¿Fue un chispazo o un incendio? ¿De qué estoy hablando? Pues del escándalo protagonizado por Brooklyn Beckham y Hannah Cross, una de las parejas del momento. Ella, una supermodelo de 22 años, y apunta a convertirse en una de las influencers más populares en las redes sociales. Él tiene 20 años y es el primer hijo de la archiconocida pareja formada por David y Victoria Beckham. No te quieres perder este video, en donde te hablaremos de todo lo relacionado con esta explosiva parejita. Por cierto, esto último lo digo de manera literal, pues en cualquier momento todo podría acabar muy mal. ¡Quédense con nosotros para saber por qué! Todo iba genial entre Brooklyn Beckham y Hannah Cross en la gala del Festival de Cannes, en la que se estrenaba la película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Un traguito por acá y otro por allá. Posaron para las cámaras sonrientes y todo, pero minutos más tarde los ánimos se comenzaron a calentar y la pareja que mantiene una relación desde hace seis meses empezó a intercambiar insultos. Fue entonces cuando a Hannah se le subió el apellido a la cabeza y de pronto comenzó a golpear a Brooklyn, esto de acuerdo con lo publicado por The Sun. Según eso, dos agentes de seguridad tuvieron que separar a este par que ya se estaban dando hasta con la cazuela. Aparentemente, los jóvenes estaban un tanto pasaditos de copas. ¡Miren que me acaban de hacer revivir momentos inolvidables de mi época de preparatoria! Pero bueno, una fuente cercana a Hannah asegura que todo fue muy dramático, que se habían ido a Cannes por unos días y comenzaron a pelear en cuanto llegaron. ¡Qué buenas vacaciones, chicos! En fin, existen rumores de que podrían ser los celos de Brooklyn, quien se enoja fácilmente cuando otros hombres observan a su pareja, aunque también se dice que la culpable podría ser Hannah, quien no sabe cómo lidiar con toda la fama y el dinero de su novio. A los dos se les fotografió discutiendo en el restaurante del Hotel Martínez en el célebre destino francés, en donde la noche cuesta nada más que $3,800 dólares. Quiero imaginarme que la discusión no fue por quién debía pagar la cuenta. Pero, supuestamente, más tarde se ofrecieron una disculpa y se fueron a un hotel de 5 estrellas con un mirador a la famosa Rambla de la Croisette. Uff, seguramente le salió un poquito cara la reconciliación. ¡Pero eso no fue todo! Y es que, para mala fortuna de esta bonita y ejemplar relación, nada tóxica por cierto, semanas atrás circuló una foto de Brooklyn derramando algunas lágrimas. Habían sido vistos juntos con los hermanitos de él, y ahí estaban los dos, ajá, peleándose delante de todos en medio de una calle de Los Ángeles mientras hacían las compras. ¡Caray! Estos dos están peor que los invitados pagados de los top shows tan de buen gusto. En fin, el historial sigue pues protagonizaron otra pelea en el festival de Coachella, aunque esa tuvo un final feliz, ya que hasta terminaron dándose sus buenos besos y algo más. ¿Será que estos dos aplican la de, si no me pega, no me quiere? Obviamente, David y Victoria empiezan a preocuparse seriamente por la relación tóxica de su hijo. ¿Ustedes no lo harían? Pues no quieren una mancha más para la reputación de la familia, quienes, como sabemos, no son ninguno santos. Los Beckham hacen lo que pueden, ya que intentaron intervenir haciendo que Hannah firmara un acuerdo de confidencialidad, tal como lo hacen todos los empleados y asociados de la familia. Pero a Brooklyn le pareció muy mala idea y se opuso fuertemente a sus padres. ¡Ahí están las consecuencias de desobedecer a tus papás, chamaco! Sin embargo, Victoria se comporta distinto con su primer hijo y con su nueva nuera también, y es que desde el momento que confirmaron su relación, Vicky, en su rol de suegra, no ha parado de regalarle a Hannah prendas de su propia colección, y hasta hacerle comentarios en su Instagram, diciendo lo increíble que le queda todo. ¡Qué suerte de esa grita la que te echaste al bolsillo, mi querida Hannah! ¿Será que se les fue un poquito la mano en consentirlos a ambos? En fin, parece que a pesar de llevar saliendo apenas seis meses, la pareja va muy en serio, o por lo menos Brooklyn, quien ya le presentó su media naranja un tanto agria a su mamá, y ellas parecen haber entablado una muy buena relación. Y, por su parte, la modelo está súper enamorada también, pues incluso lleva un collar con la letra B por el nombre de su amado. ¡Oh, qué tiernos! ¡Hasta que se les mete el chamuco! Por cierto, ella no es la primera noviecita del primogénito de los Beckham. Brooklyn ya había tenido una relación con la actriz Chloe Grace Moret, con quien estuvo por dos años, pero unos cuantos tropezones. Además, también tuvo un par de aventuras, pero nada serio, con la cantante Madison Beer. ¿Ya saben ustedes lo que dicen? ¡Hijo de tigre! ¿Habrá exclamado el padre? ¿O más bien lo pensó, pues Doña Victoria también lo debe tener con el lazo bastante cortito? ¿Qué dicen ustedes, Curioso? ¿Se trata de amor verdadero o más bien de un exceso de pasión entre estos jóvenes? ¿Seguirán aprobando su relación Victoria y David Beckham luego de esta escenita? ¡Ah, el amor! No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!